Si usted es de los que ha jugado Números Cayendo, La Serpiente, Candy Crush o FIFA 2016, bienvenido a la comunidad gamer. En el marco del Campus Party, el cofundador del estudio Coconut, Nadine Matuk, afirma que esta es una industria que crece, pero que sus ingresos todavía no se reflejan en el producto interno bruto del país. Luego de ofrecer una conferencia sobre los mitos que hay alrededor de los videojuegos y las consolas, el creador de varios videojuegos que ya compiten en las grandes ligas, afirma que la industria ya es bastante competitiva, porque hay más de 3 mil millones de aplicaciones y videojuegos en la historia. ¿Cómo hacer las cosas distintas? ¿Cómo ser importantes para el sector gobierno? Escuchamos a Nadine Matuk. Cuando hablamos de una industria sustentable, hablamos de una industria que forma parte del producto interno bruto de un país, que realmente tiene como indicadores económicos mucho, mucho o lo suficientemente grandes para aparecer en el radar. Creo que no es el caso de nuestro país actualmente. Creo que ha habido estudios que hemos logrado ser sustentables, pero ser sustentables de una manera mañosa, por así decirlo, porque no somos sustentables únicamente de los videojuegos. Tenemos del talento y del conocimiento que desarrollamos durante la producción de un videojuego. Actualmente los estudios de videojuego combinan el talento para desarrollar aplicaciones móviles, historietas, animaciones, series animadas y películas. Sin embargo, lo más importante sigue siendo romper con este estereotipo de que las personas que no tienen que hacer son las que se apasionan por los videojuegos. Hoy todo mundo juega algo. De eso habla precisamente Nadine Matuk. Nadine Matuk. Yo creo que hay de todo, ese es un mito que ya, sí o sí, pues ya ves a tu mamá jugando a Candy Cross, tampoco no. Una de las áreas que más actividad y participación de la audiencia tuvo dentro del Campus Party fue la del gaming, enfocada en la creación, disfrute y comercialización de videojuegos. Y la conferencia de Nadine Matuk fue tan solo una de las 40 charlas que hubo en el escenario. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García.